Hola chicos, entonces aquí lo que les voy a mostrar hoy es cómo es que empezamos nosotros a hacer este video que es la tarea para esta semana estamos aquí armando el archivo, un archivo nuevo de 1920x1080 y estamos revisando aquí si este formato, bueno, cómo estamos vamos a trabajar aquí, más bien en animaciones cuadro a cuadro lo que estamos haciendo aquí es como crear unos cuadros clave entonces vamos a crear el cuadro clave número 1, el cuadro clave en este caso creo que va a ser el número 8 y entonces lo que estamos haciendo es utilizando el papel cebolla para utilizar el papel cebolla para para poder ver el inicial el cuadro en este caso el keyframe número 1 y el keyframe número 8, ahí está estamos ya haciendo más claros en eso, entonces tenemos cuadro número 1, cuadro número 4 y cuadro número 8 corremos los keyframes hacia su ubicación y lo que hacemos entonces es insertar cuadros clave blancos entre esos nuevos cuadros clave entre el 1, el 4 y el 8 eso en qué nos va a ayudar, activando nuestra papel cebolla lo que va a permitir es que nosotros podamos visualizar el inicial, en este caso y el cuarto, fíjense que nos vamos con ese rango de fotogramas y a partir de ese rango de fotogramas empezamos a construir los cuadros intermedios en este caso, miren ya, hicimos el 2, el 3, el 4, ahora esto estamos haciendo el 5 ahorita vamos a hacer el cuadro número 6 y vamos a hacer el cuadro número 7 más tardecito, ahí está fíjense que son dibujos que ustedes los están haciendo en este caso ahí estamos en una previsualización ustedes lo están haciendo en este caso manualmente digamos que con hojas de papel para verla para hacer una previsualización en flash, es importante que cuadremos la velocidad de los cuadros en este caso estamos trabajando a 15 cuadros por segundo inicialmente para poder ver la visualización de los cuadros digamos que ya con esa con esa primera bolita que hicimos donde se aplica el squash and stretch empezamos a hacer otra, una capa nueva y en esa capa nueva lo que vamos a hacer es generar unos cuadros clave que serían en este caso el 1 y el 8 ahí están y entre ellos hacemos unos cuadros clave que digamos que vayan de acuerdo a lo que digamos hemos investigado sobre cómo sería un ciclo de caminar hemos visto varios ejemplos en internet espero que los hayan visto entonces de acuerdo a eso estamos haciendo una secuencia de un pie que va hacia atrás empezó adelante y termina atrás ahí se está haciendo ahí se está llegando casi al 7 y entonces de esa manera estamos miren que construimos el piecito que va hacia atrás obviamente falta la secuencia del pie que va hacia adelante ahora hacemos una capa nueva hacemos cuadros clave recuerden que se utiliza la tecla P6 y lo voy a hacer con otro color aquí para que nos quede más claro esto ahí está está esto aquí ya construido hacemos el inicial que sería el que está atrás y el final que estaría adelante en este caso reemplazando reemplazando la secuencia de los cuadros que se hicieron al principio esto es cuando levanta cuando el pie se levanta para ir hacia adelante eso es importante tenerlo en cuenta cómo funciona un pie que se levanta para ir hacia adelante por eso es también importante que se guíen con los cuadros digamos los dibujos que han visto en internet y que revisen también la bibliografía que está dispuesta allí en la presentación del curso en el Moodle bueno ahí que estamos como organizando esto de esta forma ahí están los cuadros intermedios cuadro número 5, cuadro número 6 y terminamos con el cuadro número 7 ahí está ahí va, miren ahí está el muñequito ahí ya va el muñequito caminando se previsualiza en este caso lo estoy previsualizando aquí en Flash pero la idea es que ustedes tengan estos cuadros dibujados entonces al lápiz ahí va ahorita lo que vamos a hacer es la cabeza la cabeza va a ser digamos muy sencilla estábamos hablando con los compañeros que íbamos a hacer como un pinocho y bueno lo que vamos a hacer con ese pinocho va a ser simplemente que le vamos a pegar la cabeza al tronco vamos a convertir esa cabeza en un símbolo recuerden que utilizamos símbolos que son gráficos y organizamos el pivote para eso utilizo la letra Q para sacar la el control de de cambio de o de ajuste pues de imagen de tamaño y con los fotogramas que yo genere allí fotogramas clave voy a hacer que la cabeza vaya siempre acompañando el cuerpo en este caso se me está saliendo un poquitico del área ya después lo vamos a escalar con la herramienta de escalar múltiples fotogramas ahí lo estoy dejando hacia arriba si inclusive lo otro va a tratar de rotar un poquitico aquí lo estoy rotando un poquitico eso y con esa rotación digamos que le damos sentido un poquitico más de peso y profundidad al personaje ahí vamos ahí vamos ya está ahí está la cabeza y siempre es siempre es importante eh nombrar los los las capas para que vamos a ir vamos a ir haciendo tantas capas que de pronto nos enredamos aquí estoy utilizando la herramienta de editar múltiples fotogramas selecciono con un clic sostenido el mouse ahí escale el muñequito y ahí ya tenemos nuestro muñequito caminando fíjense la vaina que voy a hacer ahorita voy a dibujar en una capa nueva este cuadrito que sería la manito si una manito ahí macabra y esa manito bueno la voy a cambiar de color ahorita la escalo un poquitico porque la voy a convertir en un gráfico para poder intervenirla posteriormente y acomodo el pivote miren el pivotico ahí está igual que hicimos con el cuello de la cabeza del del pinocho en este caso escalo nuevamente para que no quede como un orangután entonces tengo que cuadrar el tamaño de la proporción eso a ver los que vimos dibujo con dibujo el semestre pasado es importante eso que apliquen adecuadas proporciones entonces en este caso lo que voy a hacer es hacer unos cuadros clave voy a ir rotando el bracito de acuerdo al movimiento del personaje y digamos que va como lo mismo con los pies entonces ahí tengo lo que tengo que hacer es subirlo obviamente un poquitico también para que conserve el tema de peso y profundidad ahí va exactamente ahí quedó en un solo sentido ahorita lo que voy a hacer es copiar esos fotogramas ahí está copiar fotogramas pego fotogramas nuevamente y lo que hago es organizarlos organizarlos de acuerdo a lo que necesito en este caso ahí lo que voy a hacer es como revertir esos fotogramas estoy organizando la removiendo ahí una basurita que tengo que hacer y esto está un poquitico desordenado lo que voy a hacer entonces ahorita es ir organizando los uno por uno aquí estoy este pedacito se me embolató un poquito pero lo que voy a hacer aquí es un poquito de análisis entonces uno analiza más bien y lo que vamos a hacer es cuadrarlo manualmente ahí está se utiliza como guía el otro movimiento en este caso el brazo iría hacia adelante este ejercicio está aumentado dos veces la velocidad o sea que esto demora unos 15 minutos en hacer mentira 20 pues ahí está entonces de esa manera vamos a cuadrar un poquitico ahí como la posición de las piernas y lo que voy a hacer es hacerle un piso a este muñeco este personaje ahí está ahí está el ciclo del caminar ahí está va muy rápido porque está acelerado con esto pelado lo que estamos haciendo entonces es terminando como esa primera parte de la animación de cuadro a cuadro y lo que vamos a hacer ahora es pasar esto a color pasar y vamos a construir bien el personaje y después involucrarlo en un en un background ilustrado para que todo quede bien entonces quedan esas partes pasar estos palitos al personaje final y después pasar esto a background o digamos que mezclarlo con el background ahí los dejo y